Bueno, la verdad que un partido realmente para recordarlo toda la vida, ¿no? Sí, estaba muy difícil, poniendo huevos, salimos adelante, ganamos el partido, terminamos jugando con nueve, la última me pulsan a mí, yo no voy con intención, pero bueno. Te la tocó justo ahí. Sí, me la apuntea, yo no le quise pegar, pero él me la apuntea y yo lo agarré sin querer. Bueno, la verdad que indescriptible lo que están viviendo ustedes, ¿no? Sí, es muy lindo, salí campeón con los chicos, yo que estaba en otra división, volví para ellos y queríamos salir campeón, eso era todo. Bueno, contame un poquito, porque tú de todo el partido, lo pudieron meter ustedes primero y después supieron aguantar, supieron jugarlo muy bien. Nosotros metimos el gol primero y ahí aguantamos, aguantamos, cuando vi que pulsaron a dos, ya nos pusimos en el arco y la aguantamos ahí atrás nomás. Bueno, esto tiene una dedicatoria especial, ¿para quién? Para toda mi familia, para mi novia, para todo, para todo el club San Martín. Bueno, nosotros te elegimos como la figura del partido, como la figura más allá de la expulsión, has sacado todo y la verdad que bueno, para nosotros fuiste la figura del partido y bueno, queríamos más que nada, bueno, en este caso, dedicarle a toda la gente de San Martín este triunfo. Sí, muchísimas gracias. Yo sé, nosotros todos pusimos ganas, no solo yo, todos jugamos bien a la pelota. Tenemos un equipo muy lindo, venimos desde chicos ya jugando, muy unidos y era lo que queríamos lograr es salir campeón. ¿Vos sabés que internamente tenés futuro de primera o no te das cuenta de eso? Yo sí, sé que tengo futuro, me tengo que poner las pilas ahora, estoy viendo venirme a otros lados, pero sí, ya estoy viendo para irme. Si el Cuchi no alentaba, me dijo que íbamos a salir campeones, que había que poner ganas y bueno, él me alentó, me dijo que yo tenía futuro, todo, que podíamos salir campeones y yo lleve el equipo adelante. Muchas gracias. Con Luquita González, Luquita González, muy buen jugador. Gran jugador, muchas gracias y felicitaciones para todo el grupo. Gracias. La verdad que sí, muy contento porque merecemos ganar esta final porque venimos de mayor a menor y bueno, no es lo mismo los chicos de Juventud que los de San Martín, ¿no? Nosotros tenemos que buscar las cosas, faltan por el colegio, tenemos que armar como uno puede, ¿no? No es como otro equipo que vienen todos los chicos, los tienen a disposición, yo tengo que estar buscando. Te decía que el viernes tenía que estar buscando a los chicos porque me habían cambiado el horario a las 9, siempre jugábamos a las 11 y meta a buscar a uno u otro para poder completar el equipo. Hoy te faltó, bueno, te faltó oro pero la verdad que no se sintió. No, la verdad que los chicos tienen un corazón bárbaro, ¿no? Sabían que esta final se tenían que ganar, pero lo más importante, lo que yo le había dicho era que teníamos que jugar fútbol porque tenemos buen equipo, tenemos buen pie, así que hay mucho futuro ahí en la sexta de San Martín. Bueno, ya la veníamos viendo la sexta de San Martín y aquella vez en Libertad cuando charlábamos habíamos hablado de algunos jugadores puntales de este equipo. Sí, la verdad que sí, ¿no? Me rindieron al 100% los muchachos y aparte estaban reconcentrados porque ahí a veces hay que mentalizar nomás los chicos y bueno, los chicos entendieron el mensaje que nosotros les dábamos y bueno, hoy se ha visto que apretaron los vientos y jugaron a morir, pero antes que nada jugamos al fulo, lamentablemente tuvimos tres pulsiones y bueno, teníamos que meter un poquito atrás porque ellos tenían dos jugadores más que nosotros, así que aguantaron hasta el final y bueno, esta es la alegría que se lo merecen los muchachos. ¿Puede ser el título Corazón de León? ¿Podría ser un título para esta sexta? Yo creería que sí, ¿no? Porque los chicos dan todo, como te digo, a veces no lo dejan entrenar, algunos van, otros no, a veces no teníamos pelote, teníamos que buscar y bueno, teníamos que pelear con todo eso, pero los muchachos han entendido que este año subieron dos de la división mía, subieron a primera, así que por lo menos eso los motivó para que entrenen y sepa que tienen condiciones para jugar porque hay mucho futuro en estos chicos, yo creo que como decíamos, hay cuatro o cinco que tranquilamente pueden llegar. Los dos que subieron a primera, Falucho y Luca, ¿pueden ser? Fueron Julián y Facundo, y Falucho por problemas de colegio no lo dejaron ahí, así que que se tuvo que quedar, pero teníamos dos más, teníamos a Luca y a Botelli que estaba entrenando con la primera. Ahora, vos decías recién, los chicos dan todo, bueno, no sé si lo querés decir, pero lamentablemente los dirigentes no dan todo, o sea, esto es una realidad en San Martín. Bueno, la verdad que sí, hay pocos que dan la cara en San Martín, yo no sé, yo creo que tendría que dar un poquito más importancia a los inferiores porque hay buenos jugadores, hay buenos chicos, es un barrio donde es futbolero, vos vas ahí en las canchas del barrio del oeste, hay un montón de chicos que juegan muy bien al fútbol, pero no lo incentiva, yo creo que hay que incentivar un poco más, porque hay buenos jugadores para sacar.